¡Hey! Bienvenidos a un nuevo episodio de Fallout 3 con Mr.Satan Uy, por muy poquito nos ha matado Ahora uno menos Venga Joder, en serio nos matan, oye Nos matan, oye Eso se que no me he esperado, que puse un Super Mutate con un... Con un lanzamisiles dentro Del edificio, pero si Vamos a utilizar ahora, por lo menos un par de... Estimulantes Tiene que oye A ver A ver la cabeza Ahora uno menos Tiene que oye Tiene que oye Tiene que oye No he podido matar, sinceramente No he podido matar, sinceramente A ver A ver Explosivo se vuelve uno No, a ver A ver A ver Vale Tenemos 7 puntos En principio Una en conversación Otra en ciencias Otra en reparación Otra en medicina Y en galzúa Nos quedan dos Nos quedan dos Puntos Vale Otra en truque Y ahora uno Pues igual en reparación Así A ver Resistencia Resistencia A las drogas Y ya tengo Tengo Puntos Igual Igual la de No, espero... Acá que ¿Para el aire libre? ¿Poncreo? Sí, esa misma Vale, es vacío Vale, vale es más Más por un que tiene sitio El edificio Venga, a ver Así Vale Me vendría bien una camita La verdad Bien, misiles Tres Y una mini Vamos a nuclear Bien Y un par de estimulantes Mejor aún Ah, pues nada más Hay por aquí Parece ser Pues sí, parece ser eso Que ya no hay nada más ¿Qué podemos hacer aquí? Vale, pues marchémonos Venga, a ver Bueno, ya estamos aquí Bueno, nos quedamos con la cuenta Que igual podríamos mejorar esto Como hemos subido un guitín De enrapalación En relapación O no sé qué Algo así En reparación Escopeta de combate Ah, mira Tenía Así Tenía dos escopetas de combate Y me cago con toda hora ¿Sabes? Vale Vale, vamos a viajar ya A donde muera A terminar ya Con la misión Así que hasta ahora Bueno Ya estamos aquí En Megatón Vamos a Hablar con Moira Con Moira ya Bueno, esto va aquí, ¿no? Ah, y está cerrado Vale, son seis de la mañana Bien Hasta los ocho Vale, ahora Ahora podemos entrar Venga Estoy deseando saber Cómo está funcionando El repelente Probé básicamente El repelente De ratatopo Ah, excelente Pruebas de campos sustanciales Informes precisos Y una gran dedicación ¿Qué más puedo pedirle A un ayudante De investigación? ¿Qué tal funcionó Mi repelente químico? Seguro y limpio Que da gloria ¿Verdad? No hay ¿Qué más puedo pedirle a las ratatopo? 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 han desarrollado una alergia letal, digo explosiva. ¡Esas pobres ratitas, Topo! Quizá pudiera hacer una versión hipoalergénica. Bah, pero eso no sería muy efectivo. He de mencionar que sería interesante un buen uso de las ratas Topo si pudieran domesticarse. ¿Ordeñarlas, quizás? Pero bueno, sigue con el repelente. Oh, pero por las molestias, ¿eh? Toma, llévate las drogas que han sobrado al hacer el repelente. Seguro que te sirven para algo. Vale, la última parte de este capítulo trata de los hombres pinza, ¿no? Sí, si sabemos más acerca de ellos, ayudaremos a la gente a evitarlos o a engañarlos más fácilmente. Cogí este dispositivo de observación para estudiarlos en su hábitat natural. Quiero que escondas uno en una de las cápsulas ovígeras de sus guaridas. ¿Meterme en una guarida de hombres pinza? Ya puedes pagarme bien. Mientras te dedicas a eso, yo seguiré una pista que tengo para pillar un par de sigilantes. Cuando acabes, serán tuyos. Y quién sabe, quizá aprendamos algo útil de los hombres pinza. Vale, creo que... Vale, lo intentaré. Vale, a ver qué menos vamos a venderle... Ya que estamos a algo... Bueno, ya estamos aquí. Vamos a entrar ya en esto, en el nido de los hombres pinza. Creo que tenemos unos cuantos sigilantes, si no recuerdo mal. Sí, ocho. Espero que nos sirvan los ocho, que nos lleguen. Vale, vamos a utilizar ya desde el principio un esto, un exigilante que no se... No sé si estarán desde el principio, casi desde que entramos, o tardaron un poco. Pues acaso mejor prevenir que curar. Vale. Vale, 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 vamos. A ver, cogemos esto para poderlo vender. Vale, a ver, si vamos... Joder, en serio, coge todo y me lo cerrazo hoy, oye. A ver, tubo, que roto, que eso no me dice, salvador... Vale, vamos a abrir la otra puerta también para saber que esto ya está explorado. Estas dos habitaciones conjuntas. Vale, nota de T, para T, vamos a leerla después, cuando salgamos aquí, espero que no se me olvide. A ver... A ver, vamos a ir a esa puerta de allí. Pero antes de entrar allí, quiero mirar toda esta... Toda esta... Eh... 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 Sala. Porque no quiero... Dejarme nada. Hostia, si tengo el vigilante ha acabado ya. Hostia, es que pronto acaba... Mejor que vayamos así, en tercera persona... Para... Para... Esto... Para hacer cuando se nos ha... Acabado... Por lo menos así, para mirar cosas así, como... Para poder mirar bien que era el armario así... Lo tenemos en primera persona, pero para ir por así, como vemos ahora... Eh... Mejor... Utilizamos la... Tercera... Persona... Persona... Pues sí, parece que no avanzamos nada, eh. Vamos allá... A... A atravesar esa... Puerta... No, pues así, en tercera persona, parece que no avanzamos nada, eh. Estando... Eh... Agachados. Vale... A ver... Vale... A ver... Ahora que aquí... Ahora que aquí... Vale... ahora abierto vamos a abrir la otra puerta ahora que no hay nada el fismante ha agotado creo que por aquí parece ser que no hay nada nadie la luz de la linterna con la linterna apagada vamos a utilizar el tercer agilante vale completado ya está a ver vale vamos ya a la linterna que ya hemos puesto aquí el este unas crías venga a ver pues no te lo mucho más encargar venga empezamos a marcharnos ya y volver a donde a donde Moira no no pero por aquí será creo que era por aquí no si yo diría que si vale vamos a subir a ver bueno pues ya hemos terminado con este último capítulo bueno entonces vamos a ir a donde Moira para hablar para hablar con ella y decirle que ya lo hemos hecho y eso y que nos dé nuestra querida recompensa ahí está estimulante acabado venga ahora es que son en el minimapa que dudo mucho que podréis ver algo bueno ahora más o menos podréis ver un poquitín mejor en el lado izquierdo inferior marca ahí hay un un triangulito pequeñito que está como por dentro vacío como el indicador este que es en triangulito grande pues igual pues está bien pequeñito que si es que aquí está el sitio está sin descubrir quiero descubrirlo y luego vamos a donde Moira ya a ver vale a ver a ver el corto zona de cosas de alcantarillo vale pues aquí pensamos que sería algo más como una casita de nada o algo así pues vamos a ponerla en donde Moira y ahí hablamos con ella y ahí dejamos el capítulo y en el próximo venimos aquí sé que me acuerdo hasta ahora bueno ya estamos aquí aquí en Megatón para hablar ya con Moira todos nosotros te agradecemos lo que has hecho por nosotros por el yermo hemos hecho una colecta y esto es lo que hemos reunido es lo menos que podíamos hacer por favor acéptalo junto con nuestra gratitud vale es lo menos que podía hacer después de todo lo que has hecho bien vale ok ok son inteligentes tienen un líder algún tipo de rey o sacerdotes o algún centro cultural sospechoso colé el observador con los huevos y ninguno se dio cuenta cualquiera hubiera entrado allí tirando de armas sin pensárselo dos veces pero tú no eres el mejor ayudante de investigación del mundo la señal que recibo es bastante buena pero según tus observaciones en directo ¿qué opinas de esos bichos? no eres eh es es el día de los conjuntos locales no sé que lo ponemos en el enfrente no creo que no se pasó en el día no 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 vale inteligencia descendía de los cabarrejos locales llamados Estilla Serrata Orendus. ¡Qué detalle más científico! Personalmente no estaba segura de si eran cangrejos o si provenían de algún tipo de gambas en salmuera. Algunas de estas observaciones sobre su armadura y su camuflaje me dieron la idea de crear un casco reforzado de un color neutro. Aquí tienes. Es mi forma de agradecerte que no hayas interferido. Y hablando de todo un poco, llévate esto. Así podrás seguir evitándolos. Vale, sospecho que con esto termina la investigación del segundo capítulo. ¿Correcto? Correcto, como siempre. Y con tus aportaciones ha salido un libro escrito de forma muy inteligente. Quizá demasiado para algunos, me temo. Naturalmente, si el lector no se molesta en comprender la importancia de un libro sobre supervivencia, ¿qué más podemos hacer? Y por si esos lectores te culpan por su ignorancia, aquí está tu paga. Dos cajas grandes de munición. Y ahora, a por el siguiente capítulo. ¿Hay otro? Vale, estoy listo para empezar a investigar el capítulo siguiente. El último capítulo es más esotérico. Va de la supervivencia de la humanidad en general y la reconstrucción de la sociedad. Muy sesudo, ¿verdad? Necesitamos saber cómo surgieron los grandes asentamientos, aprovechar la tecnología antigua y recopilar historia de una librería cercana. Estamos en la recta final. Hay que esforzarse al máximo. ¿De qué hablaríamos primero? Podría mirar en la biblioteca. Tal vez arena ha escrito un libro como el tuyo. Ah, eso me ahorraría mucho tiempo. Pero seguro que ese supuesto libro no incluiría nada sobre ratatopo explosivas, ¿verdad? Los libros recogían todo el saber del antiguo mundo y para ello los guardaban en bibliotecas. Se supone que hay una en Arlington. Mira a ver si sigue ahí y si puedes descargar datos de su ordenador. Ese tipo de información sería de gran valor para reconstruir la humanidad. ¿Qué consigo con ir a la biblioteca? La respuesta obvia sería un libro. Pero puede que no quede ninguno, así que... ¿Qué tal si te pago con las viejas y entrañables chapas? ¿Quién sabe lo que puedes comprar con todas esas chapas? Cualquier cosa. Hasta un libro. De acuerdo, miraré la biblioteca local. Genial. La biblioteca debe de estar en la zona de Arlington, no muy lejos del centro. Intenta descargar los archivos del ordenador. Si no lo consigues, puede que incluso el catálogo de tarjetas nos sirva. Cualquier dato que nos permita redactar el libro y salvar a la humanidad. Hablemos de la biblioteca. ¿Está allí? ¿Hay libros? ¿Puedo tomar prestado alguno? Bueno, no. ¿Y si el edificio estaba destruido y ni siquiera puedo encontrar sus restos? No hay que preocuparse por eso. Tiene que estar por ahí. Es un edificio del gobierno y todos respondían al más elevado estándar de construcción. Juraría que lo he leído en algún libro antiguo. Así que tiene que ser verdad. He estado pensando en tus experimentos. Puedo hacerte una pregunta personal. Vaya, me siento halagada. ¿Qué te gustaría saber? ¿Y por qué siempre tienes ideas tan raras? Fíjate en el mundo que nos rodea. A lo mejor aquí te gusta. Pero yo he leído como era antes y te aseguro que tenía poco que ver con esto. Todos necesitamos algo que nos ayude a evadirnos de tanta tragedia y a salir adelante. En mi caso, por ejemplo, está el libro. ¿Por qué desperdicias tu talento con esta basura? No es basura. No te equivoques. Es chatarra. Y con chatarra se pueden hacer un montón de cosas, ¿eh? Puedes convertirla en miles de objetos útiles. Y a veces incluso en algo increíble. Chatarra fue lo único que quedó tras la gran explosión. Todo el mundo intenta recomponer lo que había. Pero nadie se plantea mejorarlo. Pero, ¿por qué intentarlo con ese libro cuando podrías ayudar de otras maneras? ¿Haciendo qué? ¿Ayudando a los de las caravanas con tareas de tontos? ¿Arreglando carretas y curando brahmanes enfermos? Tiene que haber algo que valga la pena. Algo que pueda hacer para ayudar a la humanidad. No tienes experiencia para escribir un libro como este. Será el Azmerry. Precisamente por eso necesito tu ayuda. Conozco mejor que nadie mis defectos. Pero juntos podremos ayudar al mundo más de lo que imaginas. Por favor. Es muy importante. Importante para todos. Está bien. Me imagino lo mucho que significa para ti. Terminemos este libro. ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? ¿Crees que mi libro podría ayudar a la humanidad? Pues sí. Pues gracias. No sabes lo mucho que significa esto para mí. Venga. Tenemos que terminar el libro. ¿Qué significa esto para mí? Tengo que irme. Cuídate mucho. El yermo es enorme y te encontrarás de todo. Pero eso ya lo sabes tú mejor que yo, ¿verdad? Vale. He hecho un pequeñito corte. Como habéis pedido notar más o menos en el trozo del diálogo. Ha sido para poder vender más pocas cosas que tenía ahí en el inventario. Para poder conseguir unas pocas chapas extras. Venga. A ver. Esta vez nos manda hasta aquí. Bueno. Ya estamos aquí de vuelta. Bueno. Aquí dejamos este capítulo por hoy. Más de episodio por hoy. En suscribiros. Dads al like y compartís. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah!